hola gente esta un nuevo vídeo por el canal hoy te vengo a la segunda parte de la guía del expensive fantasy el lado mejor de los dragones bueno ayer me olvidé explicar algo que me preguntaron cómo se reproducen los dragones bueno es fácil tenemos que tener una manzana ahora abrimos el inventario del dragón y veremos que es macho y el de acá ejemplo si ven eso rosado y el del macho es azul bueno ahora me quito y le damos a alimentar manzana 1 y 2 por cierto gracias por el apoyo que están dando me sorprende parece que la cuarentena están muy aburridos como para ver mis vídeos bueno estamos ahí y parece que se murió bueno ya estamos ahí y como vemos ahí está ahí está el huevo que es el dragón de veneno pueden tocarle los dos padres de fuego veneno bueno ya está ahora vamos a ver los ogros están muchos con la duda de los ogros a ver vamos a ver dónde está el cofre con la carne de de pez linterna muy bien el momento sentarse olvidé de sentarlos vente acá vente acá sentarse muy bien al momento de darle al logro de este que no tiene espada ese es neutral o sea si le pegas de pega bueno le das carne de pez linterna lo coge y puedes tradear con miel y hay un límite de tiempo nos intercambia cosas de dragones a ver a veces como ahí está nos intercambia cosas de dragones ahí está la guía completa pero está en inglés así que bueno ya muy bien y veremos una animación chula que hace aquí el logro y ahí vemos la animación como ven se lo está comiendo está chula la animación está increíble bueno aquí tenemos los nuevos peces que lo encontramos en el fondo del mar y pueden que en un futuro los podamos domesticar yo creo porque están muy increíbles a ver otra cosa que iba a mostrarles es que hay un nuevo arma que es de este orco nos va a dar su espada que es increíble hace un daño que da velocidad o sea es increíble como ven el suelta oro y esas cosas bueno nos vamos a un cortador de piedras está aquí colocamos la espada y la mejoramos de nivel nivel 1 y nivel 2 el nivel 2 sencillo esta espada creo que hace mucho daño hace mucho daño vamos a ver cuánto le quita no sé cuantos golpes de ahí con la espada diamante pero creo que fue más rápido que el otro ahora vamos a matar a esta serpiente de mar y que nos suelta carne de ella como ven está increíble en serio es muy grande bueno lo matamos como ven nos da fragmentos no sé pero puede que en futuro añadan armaduras y esas cosas y aquí tenemos el pez linterna como ven está increíble lo matamos y ese nos da la carne de pez linterna hay probabilidades que te lo de otras veces no hay bien yo lo maté se ha pescado también pero no siempre te va a dar car la carne de él vamos a matar a ver si me da su carne y no a bueno vamos vamos a ver lo más importante los pegasos una buena herramienta para investigar y lo mejor para cómo se tamean con zanahorias doradas y le encontramos en praderas le recomiendo no tomar lo aún porque te dan para que te den la pluma bueno ya lo domo aquí ahí le pide sin querer se le puede colocar montura y un cofre y así que está muy genial para dice de exploración y le colocamos aquí el cofre y la montura y está increíble esto lo damos el volar y como vemos vuela increíble esto si no tienes dragón puedes usar el pegaso y bueno tiene mucho espacio y ahora para hacer hacerlos sentar es agacharse y ahí apretar y aquí colocó las cosas y vamos a ver las alas como se crean las alas de pegaso que tan serio también es lo mejor de este addon sencillo milagro de este addon yo no sé como mojang no puede añadir estas cosas bueno aquí tenemos le podemos cambiar el color a rojo y negro los normales son las blancas bueno aquí le añadimos esto y tenemos alas creamos más alas ahí no y bueno si ven lo podemos cambiar de color como nos guste ahí como vemos necesitamos membrana de fantasma para esas cosas como ven están muy chulas estas alas me sigo así que por qué bueno y listo ya está bueno ahora nos colocamos las alas y verán que nos da un orbe que nos permite quitarlo como ven nos permite nos dan un win remover para quitar las alas mucho cuidado con lo que lo perdemos ya que nos quita las alas por siempre como ven parecemos un ángel y con la skin de itachi genial a ver nos vamos a colocar en tercera persona delante ya tenemos miniatura hora de este vídeo muy bien está increíble muy bien ya le quito aquí vamos a probar las otras alas a ver cómo queda a ver voy a enseñarles cómo cómo hacer para qué volar bueno necesitamos una posición de espera necesitamos el orbe este de cómo se llama para volar una posición de 22 necesitamos bueno colocamos aquí las alas las perlas de ender y tenemos esto que nos permitirá volar como ven va a ser increíble a ver listo mire dios que animación cómo vamos ya esto para una serie increíble como ven hay un límite de tiempo y lo pierdes a veces bueno les recomiendo no usarlo mucho porque te puedes caer y matar no va a la caída de pluma así que bueno si una foto de plata de pluma es también algo mover en tercera persona parecemos superman con la dios increíble ahí si ven y nos vamos a caer si ven puede ser mortal bueno ya dejemos la tontería y listo a ver a ver para quitar las alas apretamos el wood remover y nos la van a devolver así que ya sabemos que esto es como un poquito mal miren que como molan las alas puedo hacer un demonio oscuro yo que sé como ven nos devuelven las alas y listo bueno quiero verme como me veo dios está genial bueno a ver vamos aquí a lo más importante creo que ya enseñé todo por si acaso eh por ejemplo lo comportamos esa orbe y como nos quitamos las alas bueno hay un crasteo muy fácil con un ojo de daño fermentado y y perla de ender ya no crasteamos ese wood remover bueno ya está nos dan 3 así que ni tan mal como ven ya nos quita la ala bueno tan solo funciona con las alas parece bueno ahora necesitamos una poción rara con efectos y aquí vamos a crastear algo increíble la sandía a ver la voy a enseñarles como hacer la poción de lentitud necesitamos azúcar una poción de velocidad y y y ya está vuelvo en llama ya está le coloco aquí las 3 pociones que va a haber algo increíble bueno ya ha terminado esto y así obtenemos la poción de lentitud donde está por aquí está el frasco que es lo mejor en serio esto es para poción rara sin efecto colocamos ahí y vamos a ver en serio va a estar increíble y necesitamos poción de curación y bueno ya vimos cómo se hace la poción de lentitud bueno ahora vamos a crastear los cristales estos cristales los necesitamos con los fragmentos lo colocamos en el horno y como ven ya tenemos la poción y ahora cómo se crastea para qué queremos eso vamos a ver que va a estar increíble a ver apúrate ya está listo abrimos la mesa de crasteo y colocamos ahí una poción y como ves tenemos un orbe y con ese orbe ya verán lo que va a pasar va a estar increíble a ver pon ahí y la poción listo ahora apretamos ahí a ver a ver pongo un cubo con leche para y nos ven nos da resistencia al fuego este para ir al nether increíble y aminar también bueno ahora la de nos da salto y absorción 5 wow esta esta rotisimo también nos damos un cubo con leche y listo y vamos a ver que hace la de hielo va a estar increíble pute la velocidad bueno esta tan malo eh por un maldito cristal ya esta mamadisimo y bueno creo que ya no y bueno yo creo que ya expliqué todo aquí y bueno ya si sale hoy la actualización ya hago una tercera parte bueno espero que les haya gustado el video y suscríbanse al canal y dale like y bueno hasta otra chao ya